¿Qué es la conexión HTTP? Veamos más detalles de HTTP y en concreto la conexión HTTP, que hoy día puede tener dispositivos intermedios que se denominan proxys entre el cliente y el servidor, son persistentes y se mantienen establecidas a lo largo de muchas transacciones y además son de tipo pipeline o paralelo lo que permite enviar muchas solicitudes sin esperar a las respuestas, con lo cual se acelera mucho el proceso de carga. Los dispositivos intermedios o proxys pueden procesar la solicitud antes de reenviarla al siguiente y esto da mucha flexibilidad para implementar funcionalidades como cachés, proxys de organización, dispositivos de control de la seguridad y muchos otros más. La conexión se establece por tramos, el cliente envía la solicitud al primer proxy, este la reenvía al siguiente y así hasta llegar al servidor, que contesta con la respuesta, a medida que van llegando las respuestas se van estableciendo los diversos tramos de la conexión. Esto es muy interesante y ayuda mucho en la internet actual en la que no existe conectividad extremo a extremo. Las conexiones son además persistentes y pueden mantenerse abiertas durante muchas transacciones. Esto se controla por parte del cliente y del servidor con el parámetro connection que según que lleve el parámetro keep alive indica a la otra parte que debe mantener la conexión, no cerrarla después de esa transacción y cuando lleva el valor close entonces debe cerrarla. También se ha introducido pipelining en las conexiones que hemos traducido por paralelismo y que significa que un cliente puede enviar muchas solicitudes una detrás de otra sin necesidad de esperar a las respuestas, tal y como se muestra aquí gráficamente. Lo único que tiene que hacer el servidor es devolver las respuestas en el mismo orden en que llegaron las solicitudes para que el cliente sepa a qué solicitud corresponde cada respuesta. El hecho de que la conexión HTTP se establezca por tramos ha llevado a introducir en el protocolo la posibilidad de codificar la transferencia de información en cada tramo de forma diferente. Esta codificación es diferente de la codificación extremo a extremo que se controla con el parámetro content encoding y que indica, con ella el cliente indica al servidor cómo ha codificado el body que le está enviando o el servidor cómo ha codificado el body que está enviando en la respuesta. El parámetro transfer encoding es el que define la codificación de un tramo que puede tener diversas formas, por ejemplo identity indica que va tal cual la información, chunk que va por fragmentos o trozos, gzip que va comprimida con el algoritmo gzip y así pues hay otros más. Este ejemplo ilustra cómo se realiza el envío de información chunk que es apropiado para grandes ficheros o imágenes que se van enviando por trozos a medida que se van leyendo del disco duro o de donde estén guardados, de forma que se acelere el envío al otro extremo. Aquí tenemos que lo primero que se enviaría sería la cabecera, sería el primer fragmento, que finalizaría con la línea en blanco que delimita el final. Si ese tramo utiliza la codificación chunk entonces debería llevar el parámetro transfer encoding igual a chunk. Después vendría un tiempo que puede ser grande o pequeño y el siguiente parámetro tendría este formato. Empieza con un número hexadecimal que indica el número de octetos que van en ese fragmento. Después vienen los caracteres retorno de carro y nueva línea, después vienen los caracteres que se han identificado en este número, tantos caracteres y después viene otro retorno de carro y nueva línea y puede venir otro periodo de espera o puede venir el siguiente bloque inmediatamente que sigue teniendo el mismo formato y así se van enviando todos los fragmentos hasta que se finaliza el envío de la información y esto se indica enviando un fragmento de longitud 0 que sería el que indicaría que la solicitud o la respuesta que se ha enviado en modo chunk a finalizar. Una cachea almacena todos los recursos cacheables que bajan del servidor para poderlos servir directamente al cliente si esos recursos no se han modificado en el servidor. Los recursos se guardan con el identificador que los identifica unívocamente en internet que son el servidor y la ruta que está en el url. Además de con los parámetros attack y last modified que son los que se utiliza para controlar si ese recurso ha sido modificado en el servidor. Al llegar una nueva solicitud la cache mira si la tiene almacenada y utilizando el identificador de ese recurso, el url, es decir, el servidor y la ruta que lo identifica. Si el recurso no está en la cache entonces simplemente reenvía sin modificar la solicitud y bueno la respuesta llegará del servidor o de una cache que esté más arriba en el circuito con el recurso con un 200OC tal y como se muestra en esta figura de aquí. Al pasar por la cache si el recurso no está en la cache entonces se almacenará para poderlo servir en las siguientes solicitudes que lleguen. Pero si el recurso está en la cache entonces la solicitud se reenvía modificada añadiendo el parámetro attack y la fecha de last modified en estos parámetros de aquí tal y como muestra este caso. Al llegar al servidor el servidor o la cache siguiente mirarán si ese recurso que se pide lo tienen y si ha sido modificado respecto a estos parámetros que se les notifican. Si no ha sido modificado entonces enviarán simplemente una respuesta de tipo 304 not modified que es una redirección porque lo que está indicando el servidor es que redirige la respuesta al proxy que ha solicitado esa consulta. Pero claro aquí no va el recurso, esta respuesta simplemente implica una cabecera y por lo tanto se ahorra mucho tráfico, todo el tráfico que se generaría al descargar el recurso del servidor al proxy. El proxy lo que hace es como le indican que le redirigen la respuesta pues sirve directamente con un 200 soc desde su caché ese recurso al cliente. Si el recurso hubiese sido modificado en el servidor o estuviese cacheado en un proxy más arriba con una fecha de modificación posterior a la que tiene la caché que está consultando, entonces lo que hace es simplemente devolver el recurso con un 200 soc del servidor o de la caché superior en cuyo caso el proxy que ha solicitado esa consulta simplemente reenviaría esa respuesta al cliente y guardaría en su caché la nueva versión. Internet es hoy un gran repositorio de información donde el tráfico mayoritario son consultas a los recursos más populares como son los vídeos virales, las películas que están de moda, los grandes ficheros que hay que distribuir como versiones de sistema operativos o nuevas imágenes, fotos que se viralizan también, librerías, páginas web de influencers, en fin, todo lo que se pone de moda y todo esto son consultas GET que son cacheables, por eso las cachés se han convertido en la forma de optimizar el tráfico de internet. Las cachés se sitúan en puntos estratégicos, por ejemplo se pueden situar delante de un servidor y así descargan al servidor porque si el recurso ya ha sido servido pues lo sirven directamente de la caché entonces en vez del servidor, en las interconexiones de redes, en las cabeceras de los barrios, para que todo lo que se pide de ese mismo barrio si ha sido pedido por varios vecinos pues se sirva directamente de la caché, incluso suele haber una caché en cada navegador directamente, es decir dentro del propio ordenador que está realizando la solicitud, porque el navegador antes de enviar una solicitud de un nuevo recurso mira si ese recurso ya está en su caché, si está en su caché sólo envía la comprobación de que no ha sido modificado y si no ha sido modificado se sirve directamente del disco, de la memoria, del ordenador, del usuario donde está navegando. Por eso internet está hoy día llena de cachés. Existen además redes de distribución de contenido que son redes específicas para distribuir contenidos de forma más eficiente, que se pueden preconfigurar. Estas se llaman CDN, que el nombre acrónimo viene de Content Distribution Network, y existen algunas que son libres y que se montan pues simplemente para optimizar el tráfico, como las cachés web que sirven librerías de un único servidor y de esa forma pues se cachean con facilidad, o existen empresas que se especializan en facilitar servicios de distribución masivo de información, como ocurre pues por ejemplo para los servicios de streaming de vídeo o para cuando por ejemplo Apple o Google distribuye una nueva versión de su sistema operativo. Cuando Apple por ejemplo distribuye la nueva versión de iOS, millones de móviles se descargan esa versión casi simultáneamente porque hay mucha gente que se lo quiere instalar nada más aparecer y entonces lo que hace Apple es contratar con una red de estas, con una CDN, que se precargue en cachés en muchos lugares del mundo para que las descargas sean desde el punto más cercano posible al usuario en vez de tener que ir todos a los servidores de Google, algo que colapsaría completamente la infraestructura de Google. Esta captura nos muestra con las Developer Tools una transacción entre un cliente y un servidor. En la parte de arriba se muestran los datos de la primera línea de ambas, de la solicitud y de la respuesta. Es una solicitud de tipo GET a este recurso de aquí que se responde con un 200 OC en HTTP 1. Eso quiere decir que se ha devuelto el recurso que se pedía, que es esta página de aquí que se va a mostrar así en el servidor. Aquí tenemos las Developer Tools, cómo se accedería a ella y cómo se podía inspeccionar esto. Haciendo clic aquí nos muestra este contenido de la transacción. Los parámetros de la solicitud indican que esto es Firefox, que se ha solicitado con este código ETAC y con esta fecha de última modificación porque el recurso estaba ya en la caché del navegador, de este navegador Firefox. Pero como se ha devuelto quiere decir que está modificado y se ha devuelto con otro ETAC y otra fecha de modificación. Después de eso viene la fecha, aquí viene el host y otros parámetros, la conexión persistente que se conecta con KeepAlive y en la parte de servidor de la respuesta tenemos que indica que es Express, es una aplicación Express la que lo ha hecho, que los nuevos valores de última modificación y de parámetro de TAC son estos. Esta es la fecha en que se realiza, devuelve esta página que es texto HTML en UTF-8, que tiene 94 octetos, que mantiene la conexión y con estos parámetros. Y esto es una aplicación de la información que se realiza con el 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 que se realiza. Gracias.